Recientemente Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, arribó a Michoacán con una serie de proyectos y de iniciativas para impulsar el desarrollo de esta entidad. Y en un panorama donde el gobierno estatal está en la misma línea política que el gobierno federal, en Cuadratín, Michoacán, queremos saber si los ciudadanos tienen confianza en que se logrará en esta oportunidad el desarrollo real y sustentable de nuestro estado. Acompáñenos. Híjole, pues yo creo que hasta el momento todos los partidos nos han defraudado como estado, no se diga este último. Yo creo que a lo mejor si ponemos toda la confianza en este nuevo, porque aparte para el estado es nuevo, puede ser que sucedan cosas que llamen la atención y sobre todo que ayuden al ciudadano. Entonces ojalá y sea para bien, porque sí lo necesitamos. Hay un voto de confianza y confiamos en ese voto. Esperemos que ese voto se lleve bien en todo el sexenio que dure este gobernador. Pues yo pienso que no, por la sencilla razón de que este presente que tenemos no lleva las cosas causadas hacia un bien, mucho menos, si no es del país, mucho menos sobre Michoacán. Porque la inseguridad que tenemos es demasiada. Y él dice que solamente con abrazos y no balas. Entonces eso no, no, yo creo que no está correcto. La otra es del gobernador. Para mí este gobernador es nada más un aparato del señor presidente, porque yo no creo que vaya a gobernar como debe ser. Él va a ser, como es de dedazo, porque no tenían este otro candidato, entonces él fue de dedazo. Y ahí prácticamente el que va a gobernar va a ser el de arriba, no va a ser esto. Para mí eso es y la prioridad sería, una sería la inseguridad, que es la que deben combatir completamente y rápido. Porque tenemos muchos desplazados en nuestro estado, que no tienen por qué salirse de sus casas, abandonar sus propiedades, sus cosas. Yo creo que no es posible que a una gente le quiten lo que con muchos años ha hecho, para que no repite y lleguen, no se lo lleven, yo creo que no. Esa es una, la otra es el empleo. Yo pienso que sí, la verdad esperemos y ahora sí hay cambios buenos para Michoacán. La verdad sí, esperemos y como le digo, sí, si esta vez ya haya cambios buenos y sea mejor para todo Michoacán. La verdad ni sube enterada mi rena hermosa, entonces pues esperemos que sí, eso es lo que deseamos todos, pero pues el tiempo es el que dirá. Ciudadanos residentes en Morelia tienen un voto de confianza para este esfuerzo conjunto de los gobiernos estatal y federal por el desarrollo de Michoacán. Sin embargo, también mantienen algunas reservas, ya que esta clase de promesas y compromisos ya se han escuchado con anterioridad sin que se concretaran de manera exitosa. Por el momento, señalan, el tiempo es el que decidirá. Con imágenes de Alejandro Hernández, informó Fatima Alfaro, Cuadratín, Michoacán.